S.M. Kingsplay Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti, necesito alguna pista Acepta el destino, tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe un amor sincero De poder demostrar que existe un amor sincero Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De romper el temor que te impide decir Mi amor, te quiero Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y algo más Me importa de su vida Mi cuidad de su vida ¿Qué le está pasando contigo? Te voy a ser sincero No juegues con Candela contigo Me supe que la iludas, la cama está sola, me han dicho Dime que es lo que pasa mi amigo, ya la parte de mi compromiso está hecho Ya no amo a esa mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me invenené A tu casa tomaré el café, que si a la mujer o tu mujer Ya no amo a esa mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me invenené A tu casa tomaré el café, que si a tu mujer o tu mujer Me dice que la iludas, la cama está sola, me han dicho Dime que es lo que pasa mi amigo, ya la parte de mi compromiso está hecho Ya no amo a esa mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me invenené A tu casa tomaré el café, que si a la mujer o tu mujer Ya no amo a esa mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías me invenené A tu casa tomaré el café, que si a tu mujer o tu mujer Autopista desierta, por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa Cigarrillo tras oro, y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino del alba Sin ti, sin mí, la vida estorba Contempla el mundo, y se descubre sola Está desnuda, siempre corriendo Tras de un sombra Vives dentro de mí, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo muera Mas sin embargo, sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando Te quiero tanto Música Vives dentro de mí, subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea Música Eres todo el misterio, toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo muera Mas sin embargo, sigue la carretera Voy repitiendo Voy repitiendo Voy confesando Te quiero tanto Música Sin ti, sin mí, la vida estorba Que no, que no, pero que no te lo digo No me importa ahora Contenta el mundo y se descubre sola Música 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 Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante, ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella Música A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Música Música Colmé tu vida de caricias Soy guardián y nido Música Por ella yo escribí los versos Que no había podido Música Por ella me alejé de todo Incluyendo amigos Música Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa Música Quiero creer Música Música Pero hay miedos que perduran A pesar de tu ternura De tus besos, de tu paz Música No es culpa tuya Esta locura Es solo por ella Música A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Música Música Con mi subida de caricias Soy guardián y nido Música Música Por ella yo escribí los versos Que no había podido Música Música Por ella me alejé de todo Incluyendo amigos Música Música Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa Música Por ella Música Por ella Música Por ella Música Por ella A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Música Ay, por ella me quedé Soñosando como un niño Música A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Música También me alejé de todo Música Incluyendo a mis amigos Música 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 A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Música Por ella escribí los versos Que yo nunca había podido Música A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Le di mi vida, le di mi amor No es tu culpa, entiéndelo Entiéndelo Música Música A ella le entregué mi amor y todo mi cariño Música Colmé su vida de caricias Fui su guardia, fui su nido Música 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 Música